Ejecutan al expresidente municipal de Teotlalco, Guillermo Cortés Escandón, cuando viajaba con su esposa sobre la carretera Teotlalco-Guáxtla, en Morelos. La pareja iba en su camioneta cuando fueron interceptados por otra unidad que le cerró el paso a la altura de Azochiapan y les dispararon con armas de grueso calibre. El exalcalde murió en el lugar mientras que su esposa resultó gravemente herida. Los agresores lograron escapar. Las autoridades no han revelado si se trató de un ataque directo o un intento de asalto. Sentencian a 16 años de prisión al presunto responsable de la muerte de Paulina Camargo, quien desapareció hace siete años. Se trata del padre del bebé que ella esperaba, José María, quien fue sentenciado por los delitos de homicidio simple y aborto en agravio de Paulina. Además, deberá de pagar la reparación del daño material, moral y una indemnización económica. En Tehuacán, balean a padre e hijo en la puerta de su casa ubicada en la colonia Benito Juárez. La policía municipal arribó al inmueble en el bulevar Héroe de Nacosari y la 13 Poniente. El adulto falleció en el lugar mientras que el joven de 15 años fue trasladado grave a un hospital. Continúan los cateos en Villa Frontera como parte de la investigación del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, la mujer que buscaba a su hija y fue asesinada en esa unidad habitacional. Durante los cateos fue detenido un hombre llamado Jesús Guillermo, ya que le fueron halladas sustancias prohibidas y un arma de fuego. Hasta el momento no se le relaciona con el asesinato de Blanca Gallardo, pero la investigación continúa ante las protestas de vecinos quienes aseguran que ese hombre estaría involucrado en ese homicidio. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valerio.